Estados Unidos se prepara para enfrentar la pandemia de COVID-19 y alrededor del país, varios estados ya han anunciado medidas para limitar la difusión del contagio. Hasta ahora los casos en el país superan los 1.200 y las personas empezaron a vaciar los supermercados frente a la posibilidad de un posible bloqueo como en China o Italia. Además, las escuelas en toda la nación cerraron mientras los eventos públicos, desde el deporte hasta la política, han sido cancelados o postergados. El Congreso trabaja para aprobar medidas que ayuden a la población, pero expertos señalan que el número de los análisis de laboratorio en el país aún no es suficiente. La forma en que se diseñó el sistema, tan bueno como era, no era un diseño para abordar esa amplia prueba general. Estamos en camino a eso ahora y podremos hacerlo relativamente pronto. Entretanto, en el resto del mundo la situación sigue siendo crítica, con nuevos casos en 123. países. Europa tiene miles de casos, en particular en España, España y Francia. Italia, aún en un bloqueo nacional de las actividades, alcanzó casi los 18.000 pacientes. Europa se ha convertido en el epicentro de la pandemia, con más casos reportados y muertes que el resto del mundo combinado, aparte de China. Sin embargo, no hay medidas tan drásticas en el Reino Unido, el único país de Europa desde donde aún se puede volar a Estados Unidos, a pesar de que los casos llegaron a casi 800 este viernes. Más familias, muchas más familias van a perder a sus seres queridos antes de tiempo. Los expertos dicen que Gran Bretaña está adoptando un enfoque por etapas, no adoptando medidas más estrictas hasta que la tasa de infección aumente significativamente, lo que puede no ocurrir hasta dentro de unas semanas. Es importante recordar una cosa, China, los casos aún están bajando. Este viernes fueron declarados solo ocho casos nuevos, tanto que el gobierno afirmó que el pico de contagio ya pasó. La vicepresidenta del gobierno en disputa de Venezuela, Delsi Rodríguez, informó que ambas personas se encuentran totalmente aisladas y pidió a los pasajeros del vuelo de Iberia 6673 del 5 y 8 de marzo que viajaron con los dos contagiados que entren en cuarentena preventiva. Queremos informar que dentro del protocolo clínico que había sido debida y previamente diseñado por el Ministerio del Poder Popular, para la salud. Ya estos dos casos están absolutamente aislados. En las calles de la capital del país ha aumentado la preocupación de los ciudadanos tras la confirmación de la presencia del virus en la nación. No tenemos recursos para ir a una clínica y los hospitales necesitan de todo, de todo, desde una venda, desde un tapabocas a una curita. Entonces sí tenemos preocupación por todo. La Organización Mundial de la Salud lo declaró como una pandemia y creo que toda medida de protección que se tome es correcta. A pesar de las medidas anunciadas por Nicolás Maduro sobre la suspensión de los vuelos provenientes de Colombia y Europa, el economista y diputado Ángel Alvarado indicó que el comercio no se verá tan afectado. El pueblo entre Europa y Estados Unidos de carga no están suspendidos, de Venezuela tampoco y Venezuela básicamente su comercio ocurre a través del barco, así que eso no debería afectar, pero sí nos va a afectar a través de los precios del petróleo. El diputado agregó que esa decisión debió ser tomada hace unos 15 días debido a la magnitud de la pandemia. El mundo globalizado en el que estamos nos exige profesionales destacados y especializados. Trasciende estudiando diplomados y maestrías en la Escuela de Posgrado Univo. Especialízate, conquista nuevos retos. Llámanos al 2661-8207. Búscanos en Facebook como Escuela de Posgrado Univo y en Instagram como univo-posgrado.